Bienvenidos a Kidro, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy vamos a intentar conseguir cuchillos en cajas donde hay muy muy poca probabilidad de hacerlo Así que vamos al lio, pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva Kidro y además a los 5 sorteazos para depositantes Depende de la cantidad que depositéis entraréis en uno de los sorteos Os recuerdo que el código black es totalmente obligatorio y además os da un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago como siempre, Paypal, G2A, cripto, tarjeta, tenéis un montonazo Así que dicho esto vamos al lio, hoy como digo vamos a probar cajas de muchísimo riesgo Como siempre CSGO Kings chicos y chicas aquí hay un montonazo Esta de dagas está muy bien pero hoy me voy a atrever a una de 4 dólares Parece poco dinero pero cuando las abres muchísimas veces se te puede llegar a complicar De hecho lo normal es que te lleve 5 no baste 3 céntimos Pero oye si nos toca alguno de estos cuchillos sale bastante rentable la apertura Así que vamos con la caja Rocket Luego por cierto tengo una caja que nunca había abierto ¿vale? Y es una sorpresa porque no están nada nada mal los porcentajes para ser una caja de mucho riesgo Venga va, hay que espabilar, quiero sacar cuchillazos para el inventario para que se vea bastante mejor Como sabéis tenemos el Bayonetta Fade, tenemos el Mariposa que sacamos la semana pasada Pero es que quiero hacer una apertura top, es que quiero hacer una apertura top y a lo mejor vendo uno de ellos ¿Vosotros cuál venderíais? ¿El Mariposa Damascus o el Bayonetta Fade? Decídmelo en los comentarios por cierto Ya era hora chicos y chicas, 134 dólares de cuchillo, este Falcon Knife Espero de corazón que tengáis suerte con este tipo de cajas y que os toque algo a vosotros Vale, la caja que quería abrir era esta Razor Porque fijaros chicos y chicas los cuchillos que tiene Oye además te puede tocar una Shemov, te puede tocar una Fuel Injector Así que vamos a probar suerte cada vez que le demos al botón Son cuarenta ¡Oh! ¡Pero bueno! Primera vez que la abro lo juro por lo más sagrado ¿Pero qué es eso? Bueno, yo estoy flipando Nunca... ¡Gol! ¿Ahora fue el Injector? Nunca una primera vez había salido tan bien Pero por favor, sigamos Caja Razor ¿La dejo? Bueno, iba a decir la dejo en la descripción No, 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 la dejo bueno Ya sabéis dónde está Madre de amor hermoso Es que imagínate chavales Si depositáis, ¿no? Entráis en uno de los sorteos Y además os tocan este tipo de cuchillos A ver, la cosa se ha tranquilizado bastante No nos vamos a engañar Le voy a dar un clic más Venga va A ver si me da una alegría chicos ¡Vamos! Nah, ya Bueno, esta creo que vale más que la propia caja 9,89 De hecho la voy a mantener Esta P2000 antes era muy famosa Ahora no tanto Vale chavales Ha salido bastante bien A ver, luego tenemos estas cajas Que ya son palabras mayores chicos y chicas Porque tienes un 82% De perder dinero Pero como te salga bien Madre del amor hermoso Le voy a dar de hecho 3 veces Así que Freya Dame una alegría Nos toca una de ese legal Pero no vale mucho Como veis 35 dólares Claro, si abrimos una de puta madre Pero si abrimos 5 Que te toque una deagle de estas No es lo mejor AWP Wildfire Depende del estado 56 pavos Es más del doble de la caja Vamos a confiar en la tercera Chicos y chicas Por favor Caja Freya Dame una alegría Nos ha dado una hostia En fin Hacer una batalla Solo a dos jugadores El modo clásico Wonder Dog Hoy Hoy me veo bien O sea Hoy Hoy me veo bien Hoy me veo para sacar yo Skins importantes Necesito alegrías Necesito cuchillazos Chicos y chicas Venga va Recordamos que es una caja Que tiene muy pocas probabilidades De que te toque algo Pero si te toca La puedes liar Esto es como De lo más bajo ¿Vale? Me ha llegado a tocar Un bayoneta gama Doppler Me ha llegado a tocar ¿Qué más cosas? Yo creo que lo más caro Es el bayoneta Me gana Eso 129 Oh Pensaba que era más Pensaba que era más Oh Te la devuelvo Tacatá 124 Vale De momento Quien gane Creo que ya ganaría dinero Falta Bueno Casi Falta un poquito más Venga va Dame una alegría Por favor Quedan 5 Queda la mitad 3000 dólares Me tocó Es verdad Es que Siempre se me olvida Es que es como un sueño Que me tocara eso Una vez Cuidado eh Cuidado Chicos y chicas Vale Vale Te puede liar Recordamos Tranquilidad No celebremos antes de tiempo Let's go Chicos y chicas Ganamos ¿Cuánto hemos ganado? De 440 A 650 Por lo tanto Más de 200 dólares Hemos conseguido ¿Y eso qué quiere decir? Podemos arriesgarnos un poquito A intentar conseguir Un cuchillo valioso Para nuestro inventario Así que vamos a darle caña Eh Vale No deja más Guau Esta magia Voy a ver si puedo conseguir Esta magia No sabía de ella Bueno No la he conseguido La verdad Pero está muy guapa Puede ser Prims Terras Bueno La tendremos en el ojo Chavales A ver ¿Qué cuchillos podemos? Tenemos El M9 Tenemos El mariposa Y el bayoneta Fade Pero como digo Puedo llegar a venderlo Me gustaría un carambit Lo que pasa Que los carambits Se nos van de las manos ¿No? Un carambit bonito A ver Ya la Steinet Empieza a ser guay Pero es que son 1.330 dólares Un carambit doppler Vale Voy a hacer una cosa ¿Me vais a matar? Me vais a matar ¡Vamos! Por favor ¿Eh? ¡Sí! 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 ¡Vamos! Conseguimos Un carambit Gamma doppler Que voy a sacar Inmediatamente Porque Joder tío Echaba de menos Los carambits Así que Vamos a darle A recoger Chicos y chicas Vamos a ver Que fase me ha tocado Porque claro Te puede tocar Una fase muy bonita Otra muy oscura Que no lo sea tanto Pero Ya era hora De tener un carambit En mi inventario Así que Vamos a ver Que tal se ve Chicos y chicas Así se ve Mi Nuevo carambit Creo personalmente Que me gusta Creo personalmente Que no está nada mal Voy a ver la fase Porque ya se me ha olvidado Básicamente la fase Pero En el inventario Lo puedo ver Es fase Uno ¿Vale? Fase uno Posiblemente De las fases más bonitas Diría Las que no me gustan tanto Son Si no recuerdo mal La tres y la cuatro Pero la una y la dos No está nada mal Aquí el problema Que tiene Es esta parte De aquí Tío Ay Pero bueno No hay que ser muy tiquismiquis Digo yo No Pero No está nada mal Chicos y chicas No sé Ya me diréis Tengo el mariposa Como sabéis Y de momento He puesto a la venta Ese bayoneta Para hacer locuras En openings Ya me diréis Si debo o no hacerlo Y con esto Acabamos el primer vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao